A mi nadie me dice lo que yo tengo que hacer Esto se hace por amor al arte no interés Si quieres dinero vete a robarle a los pobres Billetes llenas de una cabeza de poco sirve Elecciones que te ayudan a ser un poco más hombres Y dos opciones son malas, piensas que eliges cuáles Me crié en la calle alterando realidades En muy tristes y piensas que existe las casualidades Palabras, hechos, mentiras, verdades Preguntas, te miento, me miras, lo sabes Te quiero a ratos pero pa' un rato no llames A ver si quieres chuparme la polla, tu problema es grave A que aspiramos, a que vinimos Por qué luchamos, por qué perdimos Con esta cara de cadáver y las bombas reventadas De patear todas las piernas del camino Me dijiste es que esperara y aquí sigo Nudillos reventados, cara de pocos amigos Mi abuela en el cielo, mi ex te voy a chupando pollas Y yo trabajando por dos duros como un puto primo Humo en señales, humo en señales Veo mucho disfraz y no estamos ni en carnavales Recogiendo leña para alimentar el fuego Quemando el dinero, compartiendo el pan con mis carnales Muriendo los dos polos, para así poder Separar mi cuerpo del globo, masticando el dolor El suelo es el cristal y yo confío este plomo Me dicen donde quieres llegar, yo les digo como Yo no me lo trago, ella tal vez Mi abuela no murió, la mataron, tenía cáncer Aún he empezado y ya quiero que se acabe Fumo tanto que en mi cuarto llueve por las nubes Lleve por las nubes Prozax y fiebre Si me des por la calle ni siquiera me saludes Quieras me saludes Quieras me saludes No me lo trago, no me lo trago All you need in my heart The silence keeps it in Gracias por ver el video.